Y sigo creyendo que los enfermos son sanos en el nombre de Jesús, que tus hijos y tu familia serán salvos, que esa depresión y esos ataques de pánico tienen que irse por el poder de Dios. Que el amor de Dios lo cambia todo, que pronto correremos a tu presencia y adoraremos juntos. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo que Dios hará cosas grandes y que su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría. La alegría. Sigo creyendo que me sostiene tu mano y que mi provisión viene de ti cada día. Que aunque anuncien lo contrario, nada le falta a los que en tu nombre de corazón confían. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Que las puertas se abren y que su amor dura toda una vida. Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Que los enfermos son sanos y que la depresión se aleja de mí cada día. Que lo que veo y lo que escucho no impedirán que mi fe siga creciendo cada día. Oh. Oh. Sigo creyendo. Sigo creyendo Oh, 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 oh Sigo creyendo Sigo creyendo Sigo creyendo Oh, 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 oh Dice Sigo creyendo Sigo creyendo Sigo creyendo Yo sigo creyendo Sigo creyendo en ti, mi fe está basada en ti Sigo creyendo, sigo creyendo en ti, Señor Y aunque diga lo contrario, sigo creyendo en ti, mi Señor Sigo creyendo, sigo creyendo en ti, mi fe está basada en ti Sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti, yo te entiendo Sigo creyendo en ti, mi fe está basada en ti, yo te entiendo